El Mariachi Vargas de Tecalitlán festejó este fin de semana su 123 aniversario con un show virtual. Gracias a Dios, el Mariachi está completo, todos estamos vivitos, pero de algún modo queríamos hacer presencia ante las redes sociales al podernos demostrar que todavía estamos vigentes, que estamos sanitos. Y pues este material que hemos cuidado con muchísimo cariño, más de 40 personas estuvieron involucradas para poder realizar este streaming entre iluminación, audio, el video. Pero antes de este festejo ya habían incursionado en las transmisiones virtuales, pues acompañaron como marco musical al hijo de José Alfredo Jiménez y a Rosy Arango. Pero mucha gente nos empezó a escribir que querían a Mariachi Vargas solo, entonces ahorita, bendito Dios, se dieron la oportunidad y nada más quien nos acompaña en esta ocasión es el Ballet Folclórico de México con cambios de vestuario dependiendo de las canciones que hayamos cantando. Entonces, canciones de Veracruz, canciones de Michoacán, canciones de Jalisco.